Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a expresar estos radicales pero sin utilizar estos símbolos de radical, lo que vamos a hacer es convertir los exponentes a exponentes fraccionarios, o sea exponentes que son fracciones, para hacer esto vamos a colocar en cada uno de los exponentes que aparecen aquí adentro de la raíz, vamos a colocar un denominador que va a ser igual al índice de la raíz en el caso de una raíz cuadrada el índice de la raíz es un 2 que no se escribe en el caso de la raíz cuarta el índice es un 4 aquí el 2 tiene un exponente 1 porque no aparece ningún exponente entonces quiere decir que es exponente 1 y va a quedar dividido entre el índice que es un 2 aquí el exponente del x es un 7 que va a quedar dividido entre el índice de la raíz que es un 2 entonces vamos a poner 2 elevado a 1 entre 2 y x elevado a 7 entre 2 entonces cada uno de los exponentes de adentro se dividió entre 2 que es el índice de nuestra raíz esto también lo pudimos expresar de otra manera podemos poner 2x a la 7 todo esto entre paréntesis elevado a 1 medio una raíz cuadrada es lo mismo que elevar todo a un medio o sea de esta forma esto es exactamente lo mismo que esto de aquí y podemos obtenerlo si hacemos aquí la regla de exponentes como tenemos aquí una expresión elevada a un exponente y todo esto elevado a otro exponente los exponentes se multiplican si multiplicamos 7 por un medio nos queda el 7 medios que teníamos aquí y en el caso del 2 tendríamos aquí un 1 1 por un medio nos queda un medio tenemos que es exactamente lo mismo vamos a ver ahora qué pasaría en el caso de la raíz cuarta como les dije cada uno de los exponentes de aquí adentro se va a dividir entre el índice de la raíz que en este caso es un 4 entonces el exponente del 3 que es un 1 para quedar dividido entre 4 así que va a quedar a la 1 cuarto el exponente de la a que es un 2 va a quedar dividido entre 4 también entonces va a ser a a la 2 cuartos y el exponente del b que es un 3 va a quedar dividido entre 4 así que va a ser b a la 3 cuartos lo siguiente que tenemos que hacer aquí si vemos que los exponentes hay fracciones que puedan reducirse vamos a reducirlas esta fracción no se puede reducir ni esta de aquí pero esta de aquí si se puede reducir podemos sacar mitad y mitad obteniendo un medio así que lo hacemos y entonces nos queda 3 a la 1 cuarto a a la 1 medio b a la 3 cuartos e igual que en el ejercicio anterior pudimos haber expresado esta raíz de esta forma de aquí colocando todo lo que está dentro de la raíz dentro de unos paréntesis elevado al exponente un cuarto porque la raíz cuarta es lo mismo que un exponente un cuarto así como la raíz cuadrada es un exponente un medio y la raíz cúbica sería un exponente un tercio la raíz quinta sería un exponente un quinto etcétera entonces también de esta forma es válido vamos a ver finalmente que ocurre en este caso de aquí aquí notemos que tenemos un 3 elevado a la quinta potencia multiplicado por una raíz cuadrada de 2 m cuarta n al cubo entonces este 3 a la quinta no se va a ver afectado por la raíz porque ese está afuera de nuestra raíz ese lo vamos a pasar exactamente igual ese no se afecta lo único que se va a afectar es todo lo que está dentro de la raíz este 2 está elevado a exponente 1 y se va a dividir entre el índice que es un 2 así que va a quedar 2 elevado a la 1 medio así como le hemos hecho aquí arriba después tenemos m elevado a la 4 que también se va a dividir entre 2 así que vamos a poner m a la 4 medios y n elevado a la 3 se va a dividir entre 2 va a quedar n a la 3 medios lo siguiente es ver si se puede simplificar alguna de las fracciones que tenemos en los exponentes y vemos que la única que se puede simplificar es esta de aquí en este caso tenemos una división exacta 4 entre 2 nos queda 2 exactamente así que lo ponemos 3 a la quinta 2 a la 1 medio m elevado a la 2 o sea este ya queda sin el exponente fraccionario y n elevado a 3 medios esto también lo pudimos expresar de la siguiente forma el 3 a la quinta no se ve afectado por la raíz pero 2 m cuarta en el cubo se coloca todo entre paréntesis y queda elevado a la 1 medio de esta forma y esta es otra forma válida de expresar exactamente lo que hemos puesto aquí bueno entonces esa sería la forma de expresar sin utilizar radicales más adelante vamos a ver ejercicios inversos en la que nos dan las expresiones con exponentes fraccionarios y vamos a convertirlos a raíces eso lo veremos más adelante si tienen alguna duda sobre este vídeo o sobre algún otro ejercicio de matemáticas colóquenlo en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo apoyenme dándome un like en el vídeo y suscribiéndose a mi canal y compartan mis vídeos para que más gente conozca este canal y y y y y y y y y